Me presentaron una chica en el sur, me parece que en un bar de la NU Al principio no era tan atractiva, y ahora la llamo la sal de mi vida Algunos dicen que hago mal en quererte, pero no puedo escapar de esta suerte Desde que te conocí, no puedo dormir, desde que te conocí, ya no duermo de noche Perdidamente enamorado de ti, pasó la noche siguiéndote el rastro Por la mañana se me duermen las piernas, me va a matar esta pasión enferma Todos me dicen que hago mal en quererte, pero no puedo escapar de esta suerte Desde que te conocí, no puedo dormir, desde que te conocí, ya no duermo de noche Ya no duermo de noche Ya no duermo de noche De noche, que le entra